Yo en las últimas horas estoy recibiendo llamadas telefónicas amenazantes, tanto a mi teléfono de casa como al celular, obviamente intranquilizando a mi familia, a mis hijas. Carlos Paredes, bienvenido. Un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Carlos, qué gusto saludarte a través de la virtualidad, pero también saludar a todos los maestros y maestras del Perú, que creo todos tenemos un maestro que ha sido nuestro guía, es nuestro referente en la vida. Y siempre estamos recordando sus lecciones, recordando además su pasión, su entrega. Yo creo que en el Perú necesitamos reivindicar a los maestros que son la base para ir cambiando, como dices tú, en términos éticos a la sociedad. Y mira, es feo empezar a hablar de estas amenazas y todo, pero sí debo decir que el libro se está vendiendo en preventa de manera virtual. Y han hackeado mi cuenta de correo electrónico, se han robado una versión preliminar del libro en PDF y ahora están circulándolo en redes. No sé cuál es la intención de todo esto. Pero además de eso, yo en las últimas horas estoy recibiendo llamadas telefónicas amenazantes, tanto a mi teléfono de casa como al celular, obviamente intranquilizando a mi familia, a mis hijas, en fin. Y no solo yo, sino una fuente importante que me ayudó a investigar, a llegar a otras fuentes en Moquegua, que ha sido también asesor del expresidente de Villcarres, señor César Caro Jiménez, y doy su nombre porque él me ha autorizado a darlo. También está siendo acosado hace tres días en Moquegua y en las últimas horas ha recibido amenazas, incluso un incidente ya en su domicilio que lo ha obligado a salir del domicilio y buscar refugio en la casa de un familiar. Digo esto y quiero hacerlo público porque creo que todos los ciudadanos nos merecemos primero respeto y después seguridad. Creo que las ideas se combaten con ideas y si alguien tiene que responder ante la justicia o ante los cuestionamientos, lo debe hacer por los canales civilizados y constitucionales. Yo tengo 31 años de periodista, Carlos. A veces hemos coincidido en algunas labores periodísticas y no me voy a medrentar por esto, ni mucho menos. Me ha tocado también ser periodista investigador en el fujimontesinismo, en los noventas. Ahí hemos enfrentado a Montesinos y a Fujimori en su momento, en el contrapunto este de la libertad, de la transparencia y de la lealtad. Así que algo conocemos de esto y no nos vamos a amedrentar. Lo único que pido es garantías para mi familia que sí tengo dos hijas y una esposa que están preocupadas. Carlos, yo quería preguntarte, cuando comenzaste a jalar el hilo de la madeja, ¿no es cierto?, a buscar la verdad, ¿ya percibías en el personaje una ausencia de ética pública? ¿Estabas seguro que estabas ante un personaje que podía ofrecer estos cuestionamientos o fuiste encontrando un poco con sorpresa, la verdad? Mira, cuando un alto funcionario público, que es un presidente de la república, miente de manera reiterada, creo que ya es un signo inequívoco de falta de ética, porque la mentira supone ocultar la verdad, la mentira supone traicionar a ciertos valores, ¿no? Así que yo esperaba encontrar con algo que no estaba bien a nivel de gestión pública, porque eso es lo que hemos hecho con la carrera del señor Vizcarra. Pero además, habían antecedentes, ya habían 42 denuncias cuando él dejó la presidencia regional de Moquegua. Claro, sus detractores, los denunciantes eran gente, vamos a usar un término duro, pero vale, en esta circunstancia, más impresentable que él, ¿no? Así que tomamos con pinzas esas denuncias, pero hemos hecho el recorrido desde que él era funcionario público a los 26 años en el proyecto Pasto Grande, hasta lo último, que es su candidatura al Congreso de la República. Así que sí hemos encontrado inconsistencias, no solo con la verdad, sino, como tú dices, con la ética, que consiste básicamente en mantener una conducta entre lo legal y lo moral, ¿no es cierto? Dentro de nuestros valores, dentro del respeto de los dogmas que hemos recibido probablemente en casa, en el colegio, por eso yo digo que es muy importante el papel de los maestros. Sí encontré eso, Carlos, y debo decir con decepción como ciudadano, porque para ningún peruano creo que es bueno comprobar una vez más que nuestro presidente de la República, y él es el número 6, también tiene que responder a la justicia por haber traicionado la voluntad de la gente y la confianza de la gente, sobre todo. Yo estoy en tu línea, Carlos, creo que la verdad, aunque duela, hay que mostrarla, pero he leído algunos comentarios desafortunados en el sentido de que a veces los periodistas somos muy molestos porque mostramos una verdad que debería quedar en la opacidad, que nos convendría no saber. ¿Coincidimos, Carlos, en que la verdad siempre debe estar sobre la mesa y en una democracia es esta la que nos da luz, la que da luz a los ciudadanos? Por supuesto, como tú dices, acá no hay corruptos buenos ni corruptos malos. Así es. Acá hay una sola verdad, y duela quien le duela, así se enojen. Los periodistas a veces no somos los más amigables, nos convertimos en piedritas en el zapato de los poderosos, pero eso es nuestra chamba, para eso estamos. Nosotros trabajamos para el público, respetamos el derecho a saber de la gente, y precisamente nuestro trabajo profesional consiste en qué? En corroborar la información, contrastarla, investigarla, y una vez que estamos al 100% seguros que es así, la damos a conocer, ¿para qué? Para que la gente la sepa, y porque además la información que nosotros tendremos que dar siempre tiene que ser veraz y oportuna, porque con esa información los ciudadanos toman decisiones todos los días en su vida, así que nuestro trabajo es de servicio público, y tenemos que hacerlo bien. Carlos, ¿fuiste consciente en todo momento que esta verdad iba a desatar un escándalo de esta magnitud? ¿O no, de pronto no me diste o no calculaste el impacto que iba a tener este bombazo? Mira, te soy honesto, Carlos, porque acá tampoco estamos para apagonearnos, ¿no? Yo voy a poner una metáfora que no es peyorativa, porque lagarto no es un apodo que yo le he puesto al expresidente Vizcarra, sus hermanos se lo habían puesto. Yo fui detrás de un lagarto y me he encontrado con un pantano inmenso, que hoy a todos los peruanos nos está indignando. Así es. La verdad. Me ha gustado cómo has comenzado haciendo ese pequeño homenaje a los maestros, porque creo que un presidente de la República enseña con sus actos, enseña con sus actitudes, y creo que Vizcarra ha dañado a la política, a la buena política, la política bien entendida con sus mentiras, y generando una mayor desconfianza ciudadana ya a todo nivel. Digamos, nadie confía en absolutamente nadie. Fíjate, la campaña política, ningún candidato genera adhesiones o simpatías. ¿Esa desconfianza crees que tiene que ver un poco con haber conocido esta verdad? Sí, yo creo. Y en el caso de Vizcarra, no está honrando la memoria de su madre, que ha sido una maestra esforzada, hasta donde le han contado en Moquegua. Buen punto. La señora Doris Cornejo. Además, él ha recibido las palmas magisteriales de manos de un gran ministro, el ministro Saavedra, porque se supone hizo una gran tarea en la educación pública básica en Moquegua, pero con lo que hizo con la mano derecha, lo ha embarrado con la izquierda. Incluso su esposa, Maribel Díaz, también es maestra. Así que es una decepción para los maestros. ¿Tú dirías que hemos aprendido una lección a partir de esto? ¿Crees que los ciudadanos sabremos ser más calculadores respecto a los personajes? Porque este era el personaje que hace dos años convocaba un referéndum, se enfrentaba, digamos, al fujimorismo más rancio. Este personaje, al mismo tiempo, cierra el Congreso por la vía constitucional. Es decir, había mucha gente que decía, este es un hombre valiente. Y dos años después, Carlos, resulta que era un señor mentiroso, digamos, pero mentiroso a todo extremo. Sí, mira, yo creo que los peruanos estamos en general decepcionados con nuestra clase política y ellos han hecho todos los méritos para nuestra decepción generalizada. Y el señor Vizcarra, claro, aparecía como alguien distinto, además provinciano, venía precisamente a enfrentarse a esta clase política que ya todos hemos diagnosticado como era. Y por eso es que le hemos creído, lo hemos considerado valiente y en algún momento nos ha representado. Pero eso ha ido cambiando en la medida que el señor ha sido un absoluto y responsable a la hora de asumir la presidencia. Y no solo en términos morales, sino también en términos de gestión pública. Ha preferido el populismo, ha preferido el contentar a ciertas corrientes de opinión, o al público, a la gente, y no ha hecho políticas de Estado responsables, por un lado. Y por otro lado, ha tenido un doble rasero, porque una cosa es lo que hacía y otra cosa es lo que hablaba. Y prueba de ello, la máxima prueba es la vacuna. De acuerdo, de acuerdo. Todos los medios días salía dando lecciones como padre dedicado a cuidar a sus hijos y por lo bajo, a la espalda, se estaba vacunando él, su esposa, su hermano mayor, para protegerse solo él, el resto, los peruanos, que vean qué hacen. Inaceptable. En diez segundos finales, Carlos, quisiera valorar también que hayas tenido el respaldo de Planeta, digamos, que también se la juega con el periodista de investigación. Sí, yo quiero agradecer a Planeta, es una editorial transnacional iberoamericana muy prestigiosa. Conmigo trabaja desde el año 2006. Yo publiqué un libro polémico en ese entonces, también la historia del general que Tim Vidal en 2006, y de ahí para adelante hemos hecho dos publicaciones más y siempre he tenido el apoyo de ellos. Son muy profesionales, me dan todo el respaldo, pero también me exigen rigor y profesionalismo, cosa que estoy haciendo todos los esfuerzos para no defraudarlo.